El capítulo chileno del Comité de Diálogo Político Chile-China y el Programa Asia-Pacífico de la Biblioteca del Congreso Nacional presentan Chile-China, 50 años hacia el futuro. Bienvenidas y bienvenidos. En 2020, Chile y China cumplen 50 años de relaciones bilaterales, marcadas por un estrecho intercambio político, económico, científico y cultural que se proyecta al futuro. Pero, ¿quiénes han sido protagonistas de esta relación? ¿Cuáles son los desafíos que se perfilan para las próximas décadas? Con su discurso en la 73 Asamblea Mundial de Salud, que se inauguró hoy de manera oficial a través de videoconferencia, el presidente Xi Jinping demostró que China está lista para ocupar su papel como potencia mundial en las labores de recuperación de esta pandemia de la neumonía COVID-19. En nuestro quinto capítulo de Chile-China, 50 años hacia el futuro, conversamos sobre el rol que está teniendo China a nivel geopolítico y cómo esa nueva posición ha incidido en la relación con Latinoamérica y Chile. Desde antes de la pandemia del COVID-19, China demostraba su liderazgo en la esfera internacional a través de su megaproyecto de infraestructura, la Franja y la Ruta, Belt and Road Initiative, que no solo reafirma su rol como nueva potencia política y económica, sino también su apuesta por un nuevo multilateralismo. Sin embargo, el nuevo contexto de emergencia sanitaria, que se suma a una guerra comercial con Estados Unidos, que se mantiene en una débil tregua, y a una crisis climática que impacta fuertemente su territorio, desafían esta estrategia. ¿Cómo está siendo percibida China en este nuevo escenario? Considerando su histórico impulso a la cooperación sur-sur, ¿cómo perfila su relación con Latinoamérica y particularmente con Chile de cara al futuro? ¿Cuáles podrían ser los lineamientos de su 14º Plan Quinquenal a puertas de su publicación? Para reflexionar sobre estas interrogantes, conversamos con la doctora en Ciencia Política y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y directora de la carrera de Ciencia Política de la Universidad del Desarrollo Santiago, Isabel Rodríguez. Isabel, China ha tenido un rol fundamental dentro de la actual contingencia sanitaria. ¿Cómo cree que este escenario está cambiando su imagen a nivel internacional? Yo creo que para hablar de la imagen de China en este contexto hay varios niveles. Uno es el contexto propio de la pandemia, que nace en China y que tiene este debate, si es que China ocultó información, o esta otra mirada de que China ha sido eficiente en controlar en extensión del contagio, y ha ayudado además a los otros países en esto que se llama la diplomacia sanitaria. De hecho, con Chile vamos a probar vacunas y estamos colaborando en eso. Y otra es el análisis que se hace más a nivel macro de la estructura de poder global, y en que la pandemia viene a ser un factor más dentro de esta relación entre China y Estados Unidos, que ha alimentado ahora nuevamente el debate sobre una posible bipolaridad entre China y Estados Unidos, un posible conflicto, una posible tensión que va a durar años. Entonces, yo creo que estas dos miradas, la mirada más macro y la mirada más particular de la imagen de China en función de su comportamiento y cómo ha decidido, digamos, a nivel internacional en función de la pandemia. Si miramos la mirada del sistema internacional, teníamos este contexto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Y el contexto de pandemia lo que ha hecho es intensificar, si se quiere, elementos que se venían dando en el comportamiento de estos dos actores. Si miramos a Estados Unidos, su salida del Acuerdo de París, sus dificultades con la Organización Mundial de Comercio, ahora en el contexto de pandemia, su salida de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, hay varias acciones de Estados Unidos en este contexto de pandemia, que es un poco retirarse de esta idea de América Primero, el aislamiento de Estados Unidos, la política unilateral de Estados Unidos, como se quiera llamar. Y por otro lado, una China que busca tener protagonismo en los últimos años, en esta tensión o guerra comercial con Estados Unidos, pero ahora también en este contexto de pandemia, que es liderar, de alguna manera, estas ideas de transformar el multilateralismo. Es decir, no es salirse de la Organización Mundial de la Salud, sino que reformarla, reformar la Organización Mundial de Comercio, el G20, ¿cierto?, medidas para apoyar a los países con la deuda. Es decir, protagonista, digamos, de transformar el multilateralismo en función de las necesidades que se tienen de instituciones que resuelvan problemas globales, como las pandemias y otras cosas, y el cambio climático, etc. Entonces, hay una especie de desorden en el sistema internacional, si se quiere, que la pandemia ha sido como esta, la guinda de la torta, en la cual se han intensificado estas conductas de estos dos grandes actores. Por otro lado, está la imagen de China, que ha trabajado en este contexto de pandemia, pero siendo una constante de cómo China, podríamos hablar desde el 2005, si se quiere, con una estrategia de poder blando, de manejar la imagen internacional de China, de mostrarse como potencia buena y cooperadora, y llegar con una diplomacia pública a las sociedades de los otros estados. Ya no solo una diplomacia de Estado-Estados, sino a las sociedades de los otros estados. Y el contexto de pandemia lo que ha hecho es seguir con esta estrategia. Entonces, tenemos una China apoyando a los países con medicamentos, con médicos expertos, con el tema de las vacunas, que no es una, China ya está desarrollando, no sé, lleva cinco tipos de vacunas que va a tener que probar. Esta idea de la diplomacia de las mascarillas, o diplomacia sanitaria que se ha llamado, muestra totalmente, hay una conducta, un comportamiento internacional distinto a lo que es Estados Unidos, que es más bien de irse hacia adentro en función de la pandemia y de culpar a otro por sus pesares, que es China en específico. Yo diría que por ahí va cómo se está percibiendo a China en el sistema internacional hoy día. Este nuevo rol de China también la ha llevado a ser un actor clave en la cooperación sur-sur. En este sentido, ¿qué estrategias cree que está llevando a cabo en Latinoamérica, y particularmente en Chile, para marcar su posición de liderazgo internacional? Yo creo que desde esta mirada de China de participar y construir o reformar el multilateralismo del sistema internacional es cómo se vincula con América Latina y con Chile en particular. Hay ciertas características interesantes, digamos, en lo que es la conducta de potencia en el sistema internacional, y es que China está en la institucionalidad creada por la potencia anterior o vigente para algunos, ¿cierto?, que es Estados Unidos. Y a partir de eso está teniendo un protagonismo, y a partir de eso está tratando de liderar las transformaciones. Por ejemplo, un aliado fundamental para China en esto es la Unión Europea. Entonces, ¿cómo vemos a la Unión Europea ahí entre Estados Unidos, su aliado tradicional, y este aliado que ofrece, digamos, trabajar en aquellos principios que la Unión Europea ha defendido siempre? ¿No? Que es la institucionalidad internacional, el multilateralismo, en temas importantes como el cambio climático, etc. América Latina y el Caribe es una prolongación natural de la ruta marítima de la Z de siglo XXI, y China quiere trabajar junto con los países latinoamericanos y caribeños para impulsar la cooperación y el desarrollo común. Y lo otro es la infraestructura propia que China ha creado en el sistema internacional, con este megaproyecto que es la iniciativa de la franja y de la ruta, ¿cierto?, que además lleva instituciones como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, el fondo de esta ruta de la seda, el banco, ¿cierto?, que se ha creado en el marco del BRICS. O sea, hay cierta institucionalidad propia de China, que además ha ido construyendo a la par de este multilateralismo creado por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces se mueve en estos dos ámbitos. Y esa nueva institucionalidad, así como lo que quiere apuntar a la transformación de las instituciones actuales, por supuesto que involucran a América Latina y a Chile en específico, la ruta de la seda, mucho antes que pasara todo este contexto, China señala, ¿cierto?, la extensión natural de la ruta de la seda es América Latina. Y además con una temática, ¿cierto?, que es importante para los países latinoamericanos, que es el tema de la innovación y la tecnología, ¿no?, esta conexión digital, ¿no?, este desarrollo de tecnología en el plano de lo digital, ¿cierto?, o esta ruta digital hacia América Latina, es atractivo para los países latinoamericanos que necesitan un proveedor en este ámbito, y que Estados Unidos no está haciendo. Estados Unidos no tiene, no está teniendo una diplomacia hacia América Latina estratégica, no está teniendo una diplomacia comercial, no tiene un plan para América Latina. Tenemos temas en la agenda con Estados Unidos, no sé, narcotráfico, la migración, pero Estados Unidos no está teniendo, ¿cierto?, una estrategia de colaboración con América Latina, que se vea, ¿cierto?, en el mediano o largo plazo. Es más, tenemos esta guerra de aranceles con China que también se ha proyectado, ¿cierto?, a países como México, República Dominicana, si no me equivoco, por el tema de la migración. Entonces, más bien, tenemos un arma que son los aranceles hacia América Latina. Y, en cambio, China viene con propuestas, ¿cierto?, que van en la idea del crecimiento económico, que es lo que los países latinoamericanos buscan, sin cambiar las reglas del juego, que es el libre comercio, apuntando, ¿cierto?, con un plan que es esta mega región de la franja y la ruta para incorporar a América Latina en esto. Entonces, hay propuestas que vienen ya construyéndose hace rato, y que hoy día, ¿cierto?, frente al retroceso de Estados Unidos en los temas internacionales, se ve, ¿cierto?, de forma más evidente todavía hacia la región. Usted escribió un paper sobre el soft power o poder blando chino e identificó cuatro dimensiones en las que es utilizado en la política exterior china con Latinoamérica. ¿Qué rol cree que tendrá este tipo de poder en su estrategia post-pandemia en la región y en Chile? Yo creo que el tema del soft power ahora, siendo una estrategia china que viene desde el 2005 construyéndose en adelante y que América Latina no ha sido menos que los países en desarrollo, sino que ha recibido esa diplomacia pública en igual intensidad y con la misma estrategia de parte de China, yo creo que ahora, en este contexto de post-pandemia, que ojalá sea post-pandemia y avancemos en esa etapa, va a ser fundamental, ¿no? De alguna manera, ya la guerra comercial de China y Estados Unidos genera percepciones, genera percepciones en los gobiernos, ¿cierto?, pero también en las ciudadanías, en las sociedades, respecto a quién, de alguna manera, tiene la razón, digamos, en esta guerra comercial. Si es Trump, ¿cierto?, con sus declaraciones, ¿cierto?, siempre ofensivas respecto a China, o es China, ¿cierto?, que quiere defender las instituciones internacionales, que quiere defender la Organización Mundial de Comercio, que quiere traernos la ruta de la seda. Bueno, se generan percepciones, y eso es poder plantado. Entonces ya, esta tensión, ¿cierto?, entre estos dos grandes, Estados Unidos y China, genera percepciones, y esas percepciones, de alguna manera, son influenciadas, manejadas, si se quiere, por esta diplomacia pública, o esta estrategia de política exterior, si se quiere, de la República Popular China. Y la pandemia, como ya lo decía, ¿cierto?, ha sido también un contexto para eso. O sea, China, frente a esta situación de crisis, de la pandemia, no ha soltado, digamos, esta diplomacia pública, y se ha preocupado de, a ver, cómo solucionamos la pandemia, pero a la vez mantenemos esta comunicación hacia las sociedades de los otros países, diciendo que nosotros colaboramos, ¿no? Nosotros apoyamos, colaboramos, sean países en desarrollo, países desarrollados, queremos aportar, ¿cierto?, a sostener las instituciones internacionales, queremos abogar por el libre comercio, ¿verdad?, paradójico, y por lo tanto, está funcionando, digamos, plenamente su estrategia de poder blando, de diplomacia pública en la región. Este año, China publicará su catorceavo plan quinquenal. ¿Cuáles cree que serán sus énfasis? ¿Se va a producir un quiebre a propósito de la pandemia, o va a haber una lógica de continuidad desde los mismos lineamientos en que China ha venido trabajando sus últimos planes quinquenales? Yo creo que va a haber continuidad porque estamos bajo el liderazgo de Xi Jinping actualmente y el liderazgo de Xi Jinping tiene la construcción de una etapa del modelo chino que es lo que ha llamado el sueño chino, este sueño chino que va hacia el 2050, que es que China llegue a tener una calidad de vida de país desarrollado, entre otras cosas. Por lo tanto, hay un plan quinquenal anterior que necesita todavía terminar varios aspectos del proceso chino de la construcción del Estado de Derecho en China, la ampliación de los servicios de beneficios sociales, el sistema productivo que está transformándose todavía en un sistema productivo basado en el uso de tecnología o de alta tecnología, y un plan quinquenal que lleva también una parte internacional, que es el posicionamiento internacional de China. Entonces hay varias cosas que vienen trabajándose con los avances, pero que todavía tienen elementos o metas que cumplir, y que obviamente quizás van a tener sus precisiones en función del nuevo contexto, pero hay continuidad y sobre todo porque Xi Jinping tiene continuidad. Sabemos que es posible que esté otro periodo, y por lo tanto, digamos que los grandes temas del plan quinquenal creo que se van a mantener. Sí creo que puede haber, destacar algo que ya está en la anterior, pero que vuelve a donar mucha importancia, que quizás es transversal a todos los temas anteriores que mencionamos del plan quinquenal, que es el tema de la innovación y la tecnología. O sea, esta idea de China de ser potencia tecnológica, no solamente queda en la esfera de ser potencia tecnológica, tiene muchas otras aristas, ¿cierto?, de beneficios para China. Uno es dejar de depender de tecnología externa, ¿cierto?, liderar de alguna manera este aspecto en el sistema internacional, es clave para liderar en el poder político, el uso de las tecnologías también tiene que ver con el potencial militar de los países, el uso de las tecnologías también tiene que ver con cómo llegas a los otros países, lo mismo que decíamos de América Latina, ¿cierto?, es la carta fuerte, ¿cierto?, de China para sus relaciones con países en desarrollo y países desarrollados. Entonces, yo creo que el plan quinquenal como transversal a todos, ¿cierto?, quizás va a ser un punto muy relevante, porque también las tensiones o guerras comerciales que se han llamado con Estados Unidos tienen que ver con eso, ¿cierto?, Estados Unidos está tratando de hacer zancadillas para que China no avance en esta meta, porque es muy relevante para China en este ascenso en el sistema internacional llegar a conformarse con una potencia tecnológica. Entonces, creo que es el corazón, en este momento, de aquí a lo que viene, ¿cierto?, es el corazón de todas las otras metas que China quiere lograr, ¿cierto?, tanto a nivel interno, desarrollo interno, como su posicionamiento global y esa influencia internacional que quiere tener en las distintas regiones y países en el mundo. Estamos conversando con la directora de la Carrera de Ciencia Política de la Universidad del Desarrollo de Santiago, Isabel Rodríguez. China ha tomado en el último tiempo algunas decisiones en su política interna que han tenido eco internacional. Por ejemplo, una nueva ley de seguridad nacional para Hong Kong que entró en vigor el 30 de junio. A la luz de ello, ¿cómo cree que está balanceando su equilibrio o paz social interna en el entendido de que de esa estabilidad depende la proyección de su liderazgo internacional? Una de las condiciones para el ascenso de China y que China realmente llega a ser un poder global liderando, ¿cierto?, a la par, si se quiere, con Estados Unidos, es su estabilidad interna. Sin estabilidad interna no hay nada más, pues, no hay crecimiento económico, no hay liderazgo internacional, etc. Pero ahí es curioso cómo leemos nosotros externamente estas decisiones de China a cómo las lee China, o por qué toma estas decisiones, digamos, que pareciera a ojos de Occidente que es como, ¿por qué hace esto, cierto?, si está cuidando su imagen internacional, su poder blando que hablábamos recién, quiere acercarse a la Unión Europea y para la Unión Europea hay ciertos temas, ¿cierto?, intransables. Sin embargo, desde la mirada china en su orden, digamos, interno, hay temas que están muy ligados a la tradición histórica, si se quiere, a la historia del país, a la historia política, que es además un foco enorme de legitimidad política para el Partido Comunista, que es la integridad territorial de China. Si uno mira a la China desde sus inicios, ¿cierto?, es una China que ha mantenido unos límites territoriales muy estables en toda su historia, que además es milenaria, y que hoy día es un estado civilización, ¿no? Y además tenía unos límites geográficos muy constantes, en algunas dinastías que hubo expansiones, luego eso se volvió a sus límites originales, y esos límites geográficos son límites culturales también, idiomáticos, de historia, etc. Y para la población china, la mayoritaria, lo que hablamos del nacionalismo chino, sería imperdonable, desde la legitimidad política, que el Partido Comunista Chino fuera débil, ¿cierto?, o se diera en dar autonomía a ciertas regiones, que tradicionalmente, históricamente, son parte de China, de la gran China, ¿cierto?, del reino del centro, eso sería visto como un elemento de debilidad política, y afectaría esa legitimidad del partido frente a la sociedad china. Entonces, lo que el partido tiene que hacer, o está obligado a hacer, por estos códigos históricos, culturales, es como sea, ¿cierto?, resguardar esa integridad. Y esa integridad incluye a Taiwán, incluye a Hong Kong, ¿cierto?, e incluye a estas regiones que están en el territorio chino, que, no sé, puede ser el Xinjiang, el Tíbet, ¿no? Por lo tanto, el gobierno tiene que, por sea por la integración de la modernización económica, o por el uso de la fuerza, ¿cierto?, resguardar esa integridad. La pérdida de uno de estos territorios sería una pérdida de legitimidad del partido frente a la sociedad, y abriría un tema que para China o para la sociedad china es muy importante, y además ha sido el sustento o base de todo el discurso chino de su lugar en el sistema internacional, ¿no? Tenemos una historia china de pérdidas de territorio a manos de Occidente, cosa que no debe volver a pasar, y por eso este tema de la revolución tecnológica es muy importante. China ya en su momento estuvo fuera de la revolución industrial y el costo es enorme, precisamente también en el tema de su desintegración territorial, y por lo tanto hoy día estar ahí en la punta, ¿cierto?, de esta revolución 4.0 que se ha hablado, es seguridad, ¿cierto?, de no volver a perder ese lugar en el sistema internacional, y por lo tanto de la mano eso va con estos elementos, ¿cierto?, necesarios en el imaginario y en el consciente político de la sociedad china, y el Partido Comunista lo sabe, ¿cierto?, que es la integridad territorial aún bajo el uso de la fuerza. Es el costo menor frente al otro escenario de pérdida de legitimidad política. Quisiera que volviéramos al plano nacional. Este año se cumplen 50 años de relaciones bilaterales entre Chile y China. ¿Cómo cree que ha evolucionado este intercambio en estas cinco décadas? Ha sido una buena evolución, ¿no?, los trabajos que se han hecho, ¿cierto?, que por ahí algún libro que hemos sacado con el Colegio México, sobre la percepción, ¿cierto?, de los distintos países respecto a China, siempre el análisis es que Chile es algo particular, es un país donde los distintos sectores políticos, ¿cierto?, de izquierda, de derecha, más o menos, hay una mirada, ¿cierto?, positiva respecto a China. En la academia también no vemos textos, artículos críticos. En las noticias, lo que se publica en los diarios, no vemos noticias críticas respecto a China, independiente del diario que sea. En una sociedad, en ese sentido, respecto al resto de América Latina, es bien particular, porque tenemos una mirada bien homogénea dentro del país y de los distintos actores en sus distintas áreas, en el mundo empresarial también, respecto a lo positivo de China, a lo positivo de relacionarnos con China. Yo creo que esa base ha ayudado, ¿cierto?, que la relación sea bastante constante, una buena relación con Chile, con China, y que ha permitido ir construyendo, además, lazos cada vez más estrechos en distintos temas, sobre todo en la parte comercial. Tenemos grandes gestos, ¿cierto?, de parte de China, porque somos siempre el primero en las distintas cosas. Ahora, con las vacunas, volvemos al mismo discurso, ¿cierto?, porque Chile es el país más confiable, entonces, que sea la puerta de América Latina para el tema de las vacunas. Entonces, estamos ahí siempre con esta chapita, ¿cierto?, de ser los primeros en aspectos positivos de la relación con Chile. El tema de la ruta, de la franja y la ruta, ¿cierto?, que también Chile es uno de los primeros en reaccionar positivamente a esa propuesta. Lo que hemos trabajado, el acuerdo de libre comercio, que constantemente se ha estado actualizando hasta el año pasado, ¿cierto?, su última actualización, siempre en beneficio de las prestaciones chilenas a China. Entonces, creo que tenemos una relación particular en el contexto latinoamericano que ha ido de menos a más y que además proyecta estabilidad en el tiempo y sobre todo en el contexto que se viene, porque cuando esta tensión China y Estados Unidos empiece a bajarse, ¿cierto?, a los otros países en el sentido de quiénes están conmigo y quiénes están con el otro, una especie de alianza, ¿cierto?, para que de verdad habláramos de una bipolaridad, eso es lo que tiene que pasar, ¿cierto?, que empezáramos a tomar partido, ¿cierto?, en los países, o por China, o por Estados Unidos. Estos elementos que ha construido Chile yo creo que son aspectos positivos frente a la eventualidad, ¿cierto?, de que se comienza a configurar, ¿cierto?, especies de alianzas respecto a esta confrontación, tensión, guerra comercial, como se le quiera llamar, entre Estados Unidos y China. Finalmente, ¿qué áreas o temáticas cree que se deberían priorizar o apostar de cara al futuro de la relación con China? Hay temas que son importantes hoy día para Chile y para los países en América Latina, que es el tema de las energías renovables, el tema de la tecnología, ¿no?, o sea, para poder avanzar, ¿cierto?, en algo en nuestro sistema productivo necesitamos estar al día, ¿cierto?, con las tecnologías, y al parecer China puede ser el proveedor de eso en lo que viene. Creo que son temas relevantes para Chile y para los países de América Latina en general. No obstante, y como alguna vez alguien del gobierno chino nos dijo acá en América Latina, cualquier cambio que nosotros hagamos en que apunte a mayor crecimiento económico o diversificar nuestros sistemas productivos, pasa por nosotros, o sea, el que tiene que armar la estrategia de desarrollo particular, ya sea de país o de región, si es que América Latina se configura como región, tiene que salir de acá el proyecto, digamos, o el plan quinquenal, si se quiere, o el sueño de América Latina, lo que sea que los chinos nos transmiten, ¿cierto?, tiene que salir de acá. Luego, a partir de eso, es ver cómo China puede, podemos estratégicamente, ¿cierto?, colaborar con China para esos objetivos que nosotros diseñemos, pero la relación con China automáticamente no nos va a llevar a ninguna otra cosa, más que lo que nosotros diseñemos, coloquemos objetivos, generemos estrategias, y busquemos esto, cómo China puede ser útil para eso. Pero de lo contrario, lo que va a pasar es que nos va a ir bien, pero sin mayor diversificación, y sin mayor cambio de lo que hemos tenido hasta ahora. Entonces, yo creo que hay que tener esa mirada, ¿cierto?, porque China sigue relacionándose con nosotros también de acuerdo a sus intereses, siempre con este discurso de la cooperación sur-sur, ¿cierto?, de que el win-win, y siempre con ese discurso, pero más estratégicamente, cualquier otro objetivo tiene que venir de lo que armemos como país, o en colaboración con la región, o sea, algunos piensan en la alianza del Pacífico-Mercosur, ¿cierto?, hacernos más fuerte como alianza, en este posible bipolaridad que se dé Estados Unidos-China, bueno, pero eso tiene, vuelvo al punto, tiene que salir de la parte local. Muchas gracias Isabel Rodríguez por conversar con nosotros. Chile-China, 50 años hacia el futuro, es un podcast del capítulo chileno del Comité de Diálogo Político Chile-China y el Programa hacia Pacífico de la Biblioteca del Congreso Nacional. La producción y edición periodística es de quien les habla, Sofía Calvo. La edición y postproducción de audio es de Marcelo Enríquez. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Chile-China, 50 años hacia el futuro.